Bien, nos piden calcular la masa en gramos de yodo, pero no yodo atómico, sino yodo elemental, la sustancia yodo, que reaccionará con 20.4 gramos de aluminio, para formar yodo duro de aluminio. Tengan en cuenta que el aluminio es un metal, y los metales, aunque no son monoatómicos, matemáticamente funcionan como tal. Básicamente, esto ya no es un ejercicio de composición realmente, sino de estequiometría, de estequiometría de reacciones. Por lo tanto, necesitamos plantear una ecuación química que modele la reacción. Esa ecuación química va a contener a la sustancia yodo, más el aluminio metálico, para producir el yoduro de aluminio, o triyoduro de aluminio. Ahora, el modelo está incompleto porque no sigue la ley de la conservación del número de átomos. A la izquierda tengo dos yodos, a la derecha tengo tres yodos. Así que, debemos balancear el número de átomos para que este modelo funcione. Como tengo un par y un impar, lo que voy a hacer es el común múltiplo de ambos, pasando el subíndice de 3, a ser el número estequiométrico del yoduro de aluminio. En este punto ya tengo seis yodos que entran y seis yodos que salen, pero están saliendo dos aluminios, y solo está entrando uno. Por lo tanto, voy a modificar su número estequiométrico de forma tal que ahora tenga dos aluminios. Observe que lo único que he modificado al hacer el balance del número de átomos son los números estequiométricos, que indican el número de moléculas o de átomos involucrados en la ecuación. Pero no alteré los subíndices, porque alterarlo alteraría la identidad de las sustancias involucradas. Una vez que ya tenemos la ecuación química, podemos aplicar el modelo matemático para las estequiometrías de reacciones, que es la ley de radio estequiométrico. La ley de radio estequiométrico se puede redondear o establecer de manera muy sencilla a dos radios. Uno va a ser el radio de cantidades de sustancia, el otro va a ser el radio de números estequiométricos. Multiplicando de la sustancia incógnita, dividiendo de la sustancia dato. Despejamos la sustancia incógnita pasando la cantidad de sustancia dato a multiplicar. Pero este ejercicio no me está pidiendo moles o me está dando moles, me está pidiendo gramos y me está dando gramos. Por lo tanto, vamos a reemplazar cantidad de sustancia por el cociente, masa, dividido la masa molar. Tanto para la sustancia incógnita como para la sustancia dato. Y despejamos la masa a la incógnita pasando la masa molar a multiplicar y expresamos la ecuación de manera elegante. Con lo que obtenemos el algoritmo general para las estequiometrías de reacción masa a masa. Ahora lo que vamos a hacer es identificar las identidades. La sustancia incógnita va a ser el diyodo. El número estequiométrico del diyodo en la ecuación química balanceada es un 3. Adimensional porque los números estequiométricos, al igual que los subíndices, al ser cantidades discretas, son adimensionales. La masa molar del diyodo va a ser, y esto hay que calcularlo, igual a dos veces el peso atómico del yodo, 126.9. A cuatro cifras significativas. El resultado, 253.8 gramos sobre mol. Reemplazamos únicamente 253.8 porque gramos sobre mol de la primera sustancia, gramos sobre mol de la segunda sustancia se cancelan. Por lo tanto, lo único que reemplazamos son los valores numéricos. Una vez que hemos terminado con los términos de la incógnita, pasamos con los términos del dato. El dato es aluminio. El número estequiométrico del aluminio en la fórmula es un 2. La masa molar del aluminio es su peso atómico directamente, que será en este caso 26.98, a cuatro cifras significativas. Finalmente, la masa del dato, 20.4 gramos. El único dato real es la masa del dato, que tiene tres cifras significativas. Por lo tanto, la respuesta se dará en tres cifras significativas. La única unidad de entrada es gramo, por lo tanto, es la única unidad que sale. Y gramos, unidad de masa. Justo la variable que pretendemos calcular, en la unidad que nos piden calcularlo. Y operamos. 3 por 253.8 por 20.4. Divido, abro paréntesis, 2 por 26.98. La respuesta para tres cifras significativas es 288. Gramos de diyodo o yodo elemental. La sustancia. Bien, eso fue todo por el momento. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal. Y no olviden que en la sección de comentarios voy a dejar enlaces a más ejercicios de la teoría atómica clásica o átomo químico. Y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias!